¿Qué es el Día del Niño? Largamos una nueva campaña para la línea sur de Río Negro. Vamos a ir a Ramos Mojía, Trineta, Yaminuey, paraje cercano, a festejar el Día del Niño, como lo hemos hecho años anteriores, con la agrupación Ara General Belgrano y la agrupación de Roca. Con respecto a lo que fue años pasados, la experiencia fue muy buena, fueron con un camión repleto, ¿la intención es tratar de lograr lo mismo? Sí, la intención es tratar de lograr lo mismo, o sea, tratar de que todos los chicos que están en la línea sur a los parajes que vamos a ir, todos reciban un juguete y tenemos la suerte de que el Valle es muy solidario en ese sentido. Bien, chicos, ¿cuántos aproximadamente fueron los que se beneficiaron el año pasado? ¿A cuántos quieren dirigir la campaña este año? El año pasado aproximadamente fueron 400 y este año van a ser más o menos los mismos porque bajan de distintos puntos de la línea sur para recibir su chocolate y por supuesto su juguete. Usted mencionó que la gente es solidaria, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe acercarse? ¿Qué puede traer? O sea, ahora estamos con el tema de chocolate, golosinas y juguetes. Y bueno, acá en la calle 3 Arroyo 99, en la Gombería de las Malvinas, o los muchachos allá de General Roca. ¿Se pueden acercar aquí con las donaciones y preguntar por quién? Por el excombatiente, o sea, siempre soy uno de los excombatientes más reconocidos acá en Cipolletti y del Valle.